Esto es... Replicación complete. Replicación complete. A ver, aquí podemos hacer esto, esto y esto, vale. Y con esto podemos hacer todo esto. Esta es para el hierro. Esta es para el hierro. Una vez que una receta es establezca, usamos la cifra para copiar la receta actualmente y la cifra para pastar la receta actualmente. Insufficient materials. Replication complete. No. 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 No, no. 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 Oh, he's coming the real election video. No, MARKETONATO! ¿Estás listo? En la vista de la planeta puedes guardar el botón medio para rotar la cámara, guardar el botón medio para rotar la cámara, guardar el botón medio para rotar la cámara. En la vista de la planeta puedes guardar el botón medio para rotar el botón medio para rotar la cámara, guardar el botón medio para rotar la cámara, guardar el botón medio para rotar la cámara. A matrix lab, a facility to produce matrices, it can also be used to research technologies that are unlocked with matrices. Matrices son los codos de fuentes para mantener la simulación de la cámara de la cámara. Puedes uploadar así muchas matrices para la cámara de la cámara de la cámara de la cámara para ejecutar la simulación y unlock más tecnologías en el mundo real. Vale, eh... Vale, que para hacer esta necesitamos... ¡Credamos! Los materiales insuficientes. Replicación completa. La reclamación completa. LA reclamación completa. Consumida con materiales insuficientes. Consega pl засor dónde a través de la reclamación completa. ¡Credamos! No hay material inmediato. Los materiales insuficientes. El material inmediato. Podemos generar 600 kilovatios y estamos prácticamente consumiendo el megavatio. Estamos ahí un poco estamos en un déficit muy chungo la verdad insuficientes materiales mola mucho Vamos a hacer una zona por aquí eólica Insufficient materials Insufficient materials Insufficient materials Replicación complete Insufficient materials Insufficient materials Insufficient materials Insufficient materials De hecho este no hace falta Vale, espérate Lo voy a dejar en inglés Porque se me ha puesto algo en chino y me ha dado asusto Se queda en chino El pobre está traducido como puede 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 Insufficient materials Y 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